En la parte de la Policía Nacional, nosotros articulando esas actividades, el día de hoy salieron dos oficiales, cuatro clases y 99 aspirantes, ya con todos los equipos necesarios para colaborar en la situación de, especialmente en las poblaciones de Muisne, que es la donde le designaron a nuestra escuela. Otras escuelas están avanzando, ya llegaron inclusive a varios lugares. En lo que corresponde a nivel nacional, todos los equipos de EDITE, el JIR, el BOE, con sus equipos especializados de rescate y perros entrenados que también se tienen, con sistema ARCOM para recuperación de personas, ya se encuentran en el lugar y nosotros continuamos aquí también en las actividades relacionadas al patrullaje policial permanente, una disposición que se dio al respecto del problema que hubo en el centro de detención del rodeo, que fue afectado y que se conoce muy bien, hubo la fuga de algunos internos, entonces acá también se articuló esta actividad. Desde el día de ayer nosotros estamos suspendiendo lo que se está haciendo. Hoy por la tarde salen dos equipos más del BOE de aquí también que están reincorporándose para colaborar en esos lugares en el rescate de personas. Yo también quisiera pedirles de la manera más comedida nos articulemos justamente de esa forma porque si ya tenemos el mecanismo de gestión de riesgos, es importante darse cuenta de que varias instituciones como por ejemplo el Consejo Provincial muy gentilmente ya está enviando su logística allá con una máquina pesada, pero también hay reportes de que por ejemplo la estación de combustible está en complicaciones, entonces si vamos a hacer esa articulación tiene que ser en forma total, inclusive con el abastecimiento logístico en ese sentido. Otra de las cosas que también deben tomar en cuenta es que el personal que va a ir para el lugar deben contar con equipos apropiados y también la estación de la alimentación. Me comentan que allá por ejemplo en todas las situaciones de ventas de estas actividades están un poco complicadas, por eso desde aquí nosotros mandamos ya el personal policial con ese abastecimiento para no estar en esas complicaciones. Unificar las acciones conforme a las mesas de trabajo del sistema de gestión de riesgos y también la Policía Nacional se une a la propuesta del señor alcalde, don Julio Robles, para efectivamente tratar de ver y unificar acciones en la recolección especialmente de agua, carpas, colchones, alimentos no perecibles y medicamentos que es lo más necesario a través de la articulación que ustedes deciden.